Siempre soñaba con la manera de mejorar mi calidad de vida. Después entendí que las grandes empresas son el mejor camino. Mi sentido de superación es mi poder. Estudia la maestría en Derecho Corporativo en Universidad de Insurgentes. Da clic ahora y obtén una beca. ¡El poder está en ti!